Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que están pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre como en cada vídeo recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales si me querés seguir por alguna de ellas por allá bajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial intentaré dejárselo en la cajita de descripción el lucho me un poco olvidadizo así que quizás no lo deje pero eso también tenemos una lista de reproducción bastante grande del contenido que hemos reaccionado previamente que tenemos un montón por si estás pasando por primera vez por el canal tenemos mucho 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 material de abraham mateo en el canal por acá o por acá vas a tener esa lista de reproducción si quieres pasarte por ahí chequear qué onda con el material que hemos reaccionado ahí anteriormente y compartirlo está ahí a tu disposición y bueno vamos a comenzar a reaccionar le lo que sería esta canción que es que cantó abraham mateo en bueno sería abraham mateo imagine en concierto de la paz así que vamos a ver qué onda vamos a ver qué nos trae abraham imagine creo que es la canción que conocemos todos así que vamos a ver cover por supuesto vamos a darle play y a ver qué nos trae abraham gracias por formar parte de esta noche desde tu casa en divinity esto es cadenación por la paz se subía al escenario y ahora al piano acompañándole a abraham mateo no me jodas ay perdón primera vez que lo estoy viendo y escuchando cantar con piano él tocando hola madre hola baby me juzga No help below us A purpose on this God Imagine all the people Uff, ay, amo, chicos Cuando alguien canta una canción He escuchado a algunos artistas cantar esta canción Y me gusta mucho cuando el artista No dejas de ser el artista, ¿no? Tiene su impronta vocal tan grande como lo está haciendo Abraham Mateo A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos A mí me encanta Y mantenga eso, ¿no? Mantenga su esencia, mantenga las cosas vocales Que hace habitualmente Es precioso, por lo menos para mí, escucharlo Imagina que no hay países Porque no es difícil de hacer No hay nada que cuidar o morir Wow Wow Oh no Oh la madre ¡Suscríbete al canal! 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 Hermoso chicos Un aplauso fuerte para ellos Bueno chicos Está a la altura Completamente Que diga lo contrario Siga su camino Pero Hermosa interpretación Metió su estilo vocal Le dio Le dio Su impronta a la canción Que esas cosas son Las que yo digo Cuando tenés una impronta Y es tan grande Tu impronta vocal Y tu manera de interpretar Y la pones en la canción Y si cerrar los ojos Y no conocés la canción Y decís Ah, qué bonita la canción que creó Y no te das cuenta Que era otra persona Es que Lo hizo espectacular Amé, 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 amé No sé ustedes Pero bueno, yo amé Coméntenme qué les pareció Comentarios Bella, bella, bella interpretación Nos vemos en la próxima Comentarios Comentarios